Los tiburones son fascinantes y a menudo malentendidos. Aquí tienes algunos datos menos conocidos sobre ellos. 1. Esperanza de vida variada. La esperanza de vida de los tiburones varía considerablemente entre las especies. Algunos tiburones viven solo unos pocos años, mientras que otros, como el tiburón de Groenlandia, pueden vivir varios siglos. 2. No todos son carnívoros. Aunque muchos tiburones son carnívoros, no todos se alimentan exclusivamente de carne. El tiburón peregrino, por ejemplo, se alimenta principalmente de plantón y pequeños peces. 3. Requieren moverse para respirar. Los tiburones obtienen oxígeno del agua a través de sus branquias. 4. Algunas especies, como el tiburón martillo, necesitan nadar constantemente para asegurar un flujo constante de agua a través de sus branquias y obtener oxígeno. 4. Son antiguos. Los tiburones han existido en la Tierra durante mucho más tiempo que los seres humanos. Se cree que han estado presentes durante al menos 400 millones de años, lo que significa que han sobrevivido a varias extinciones masivas. 5. Pueden ser migratorios. Muchas especies de tiburones son conocidas por realizar migraciones a larga distancia. Por ejemplo, el tiburón ballena viaja grandes distancias en busca de alimento, y algunos tiburones martillo recorren miles de kilómetros cada año. 6. Electrorecepción. Muchos tiburones tienen órganos especializados llamados ampollas de lorencini, que les permiten detectar campos eléctricos generados por otros organismos, incluidos los músculos de presas potenciales. Esto los ayuda a localizar presas incluso en aguas oscuras. 7. Diversidad de tamaños. La gama de tamaños de los tiburones es impresionante. Algunas especies, como el tiburón enano de linternas, miden sólo unos pocos centímetros, mientras que el tiburón ballena puede superar los 12 metros de longitud. 8. No todos son agresivos. A pesar de la imagen de los tiburones como depredadores feroces, la mayoría de las especies no representan una amenaza para los humanos. Muchos tiburones son tímidos y evitarán el contacto con los buceadores. 9. Reproducción variada. Los tiburones tienen una variedad de métodos de reproducción. Algunos ponen huevos fuera del cuerpo, o víparos, mientras que otros dan a luz crías vivas, vivíparos. También hay especies que practican la ovoviviparidad, donde los huevos se desarrollan dentro del cuerpo de la madre, pero las crías nacen vivas. 10. Colaboración con peces limpiadores. Algunas especies de tiburones participan en comportamientos simbióticos con peces limpiadores que remueven parásitos y tejido muerto de la piel del tiburón. Esto ayuda a mantener la salud de la piel del tiburón. Estos datos destacan la diversidad y la importancia ecológica de los tiburones en los ecosistemas marinos.